Bienvenidos. A continuación, verán las bases de datos disponibles en la universidad. Para empezar, ingresamos a la página de la universidad www.lasaye.edu.co. Allí se muestra la sección de noticias y todos los servicios que ofrece la universidad. Al hacer scroll y llegar a la parte final de la página, vamos a encontrar el área de biblioteca. Hacemos clic allí para ingresar a esta sección. Allí veremos el botón Bases de datos. Hacemos clic allí. Bases de datos disponibles. La biblioteca de la universidad ofrece a disposición de la comunidad universitaria bases de datos en suscripción y bases de datos de acceso libre, las cuales han sido evaluadas y cuentan con los criterios de calidad para responder a las necesidades de información de la comunidad. Las bases de datos se encuentran organizadas de la A a la Z. Para cada base de datos se ofrece una descripción, tipo de acceso y área temática. Al ingresar a cualquier base de datos, se solicitará la autenticación de usuarios para iniciar con la búsqueda. Por otro lado, la biblioteca de la universidad cuenta con una herramienta que permite identificar y acceder a las revistas electrónicas con las que cuenta la universidad, las cuales se encuentran agrupadas por área de conocimiento. Al dar clic en cada área, se despliegan las revistas por cada área de conocimiento. Para acceder a las bases de datos, también se puede hacer a través del menú de recursos electrónicos, enlace bases de datos disponibles y a través del menú de accesos rápidos, bases de datos disponibles.